que desempeña. Sin embargo, las trabajadoras domésticas suelen sufrir de sus malos tratos. Esto nos lo cuenta Irene. Vamos a ver. Estás preciosa. Oye, mamá, los reyes magos entraron a nuestro cuarto a dejarme mi muñeca. ¿Y cómo le hicieron para entrar? ¿Dónde dejaron el elefante? ¿Cómo le hacen, mamá? Dime. Son magos, hija. Pueden hacer todo lo que quieran. ¿Y tú lo hiciste? ¿Tú les dijiste que esa muñeca me gusta mucho? ¿Que la quiero más que todas mis muñecas? Exacto, me trajeron lo que yo quería. ¿Tú les dijiste que la quería con este vestidito azul? Sí, hija, eso les dije. En tu cartita lo leyeron. Pero ahora déjame trabajar, porque la patrona se va a enojar si no termino esto a tiempo. Anda, sigue jugando con tu muñequita, mi reina. Ándale. Bueno, mejor dejo aquí sentadita, le pedí que te ayudo. No, mi reina, quedó con tu muñequita. ¿Cómo es imposible? ¿Todavía no terminas con todo esto? Si no te pago, ¿para qué flojes? Enseguida acabo, señora. Pero ya. Pedí trabajo aquí con todo y tu hija fue para que trabajaras. ¿Para qué trabajaras? Así que apúrate, por favor. Sí, 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 señora, ya termino. Solo me falta lavar el refrigerador. Necesito ver que tiro a la basura y que no. Ah, yo te ayudo porque tú eres tan tarada que luego no tienes ni idea de lo que estás haciendo. A ver, señora, dígame. Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces? A mí me trajeron esta muñecota, estos zapatos, unos patines, esta ropa y muchas cosas. Y a ti nada más te trajeron esa muñeca. Sí, nada más esto. Porque fue lo único que les pedí. Porque esta muñeca es muy linda y se llama Lucerito. A verla. ¿Acá? ¡Yo la quiero, yo la quiero! ¡Vámonos, abuelo! ¡Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero! ¿Qué está pasando, niñas? ¿Qué está pasando? Ya, ¿qué le estás haciendo? Mira, sigues molestando a mi niña y te vas de mi casa, junto con tu mamá. ¿Qué te hizo esa escuincla, eh, mi amor? Yo quiero esa muñeca, yo la quiero. Cálmate. Mi vida, esa mona es corriente. ¡Yo la quiero, yo la quiero! Cálmate. A ver, ¿cuánto te costó esa muñeca y te la compro? Las venden en el mercado, señora. Si quieren, le traigo una igual al rato. ¡Yo quiero esa, yo quiero esa! Bueno, ya, 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 Susi. Más vale que me vendas esa muñeca porque yo no le voy a negar nada a mi hija por una terquedad tuya. No, señora. Esta muñeca es de mi hija. Bueno, es que no me entiendes, ¿verdad? Si no me das esa muñeca, te largas inmediatamente de mi casa. Te corro. No, hija, no. ¿Ya? ¿Tranquila? Vete a tu cuarto de juguetes. Gracias, Ana. Pero bueno, a ver, vamos a volver a empezar. ¿Dónde? ¿Por qué me estás aquí lo que hice? Por el amor de Dios, ¿qué me entiendes? Aquí va toda la carne fría. Hasta ahorita me desocupó la patrona. Ay, oye, estaba verdaderamente odiosa. Hijita, no debiste darles tu muñeca. Es que no quiero que tu patrona te corra, mamá. Es que hay un límite, hija. No, no importa, mamá. Claro que importa. Ya estuvo suave de tanta humillación. No llores, mamá. No llores, mamá. Algún día voy a ser rica y no vas a trabajar para que nadie te vuelva a humillar. Nunca. Sí lo creo de ti, mi hija. Porque eres muy inteligente. Soy la más aplicada de mi salón. Sí. Mi niña es muy lista. Y si sigues estudiando, sé que llegarás muy alto. Pero tienes que estudiar mucho para que no termines como yo. Humillada. Nada más por hambre. Te quiero más a ti que todas las muñecas del mundo, mamá. Eres mi muñecota. Ay, mi reina. Mamacita. ¿Mamá, jugamos? Ay, no, 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 mi amor. No, no, no. Vete a tu cuarto mejor. Vuelva conmigo. Ándale, por favor. No, no, no. Ahorita no. Quiero estar sola. Ah, dale, sí. Entiende, Susana. Entiende. Tienes mil juguetes con los que puedes jugar. Va, no me fastidies a mí ahora. Estás borracha. Por eso nunca juegas conmigo. Bueno. Sí, sí. Tomé un poco porque... Todavía me duele un poco el divorcio. Pero un poco nada más. ¿Por qué no te vas a dormir o a jugar o haz lo que quieras? Pero déjame en paz. Mira, cuídas con tus muñecas y ya no me fastidies, ¿sí? No quiero muñecas. No quiero nada. Te odio, aboracha. Te odio. Pero, mi hijita, ¿qué te pasa? Reprobaste siete materias. Ya no sé ni con quién hablar, por Dios santo. ¿A quién sobornar para que consigas ese certificado de prepa? Susana, ¿me estás oyendo? Ay, sí, 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 mamá. Bueno, entonces contéstame por qué reprobaste. Te he traído maestros particulares y tienes dos computadoras, mi hijita, por favor. ¿Por qué, Susana? ¿Por qué? Mamá, los maestros de las escuelas son todos unos pedantes y nacos. No saben enseñar. Ah, ¿tan fácil como cambiarte de escuela? He estado en cuatro escuelas nada más en lo que llevo de la preparatoria. Los maestros son unos imbéciles en todos lados. Yo no sé qué tienen que se ensañan conmigo. La hija de la sirvienta va a la prepa, por el amor de Dios. Creo que hasta se va a graduar. Y tú sigues en primero. Bueno, es que no te da vergüenza que esa muchacha sea mejor estudiante. No me compares con esa mamá, ¿sí? No, 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 sí te comparo, sí te comparo. Ya llevas casi cinco años y todavía no terminas la preparatoria. ¿Qué voy a hacer contigo? Dime. No sé, no sé, pero no quiero hablar de eso, ¿sí? Sí. Sí. Sí, sí te compro un coche. Tito, un último modelo del color que tú quieras, ese que querías. ¿Me prometes que vas a poner más empeño en la escuela? No quiero un coche y no quiero nada. No voy a ir a la escuela, ¿sí? ¿Qué? Ay, mi hijita, por favor. Ay, mi hijita, por favor, por favor. Ay, apúrate, mamá, ya quiero probarme el vestido. Se me va a ver muy bien, ¿verdad? Claro, mija, tú eres muy bonita. Vas a ser la reina de tu graduación. Ay, me voy a sentir como una princesa. Nunca me imaginé que pudieras comprarme esta tela, mamá. Es muy cara, pero mira, está preciosa. Muchas gracias, mamita. Ni siento el sacrificio del dinero. Ay, estoy tan orgullosa de ti. Que daré a mi sangre por verte feliz, mija. A ver. Ay, espérate, ya me piqué. Ay, no, no, mamita, pero tú. Pausa, pausa. Te hablo de mi mamá y necesita que le ayudes a meter unas cajas pesadas. Te está esperando en el garage. ¿Cajas pesadas? Sí. Voy Yo voy contigo, mamá Si están muy pesadas, no vas a poder Vamos, hija Vardillotas Tienen derecho nada más que a servir Hay que regresarlas a su sitio Reina de la graduación Gata de la graduación Gatas con ínfolas Vas a ir con tus guaraches y tu... Y tu... Mantelito Gatas Miren nada más, señora Fue la señorita Susana Esto no se vale, son fregaderas Oye, momento Momento, aquí no se habla así ¿Y qué va a hacer usted? ¿No le va a decir nada a la señorita por hacer esto? Ay, no es para tanto Son travesuras de muchachas ¿Cuál es el problema? Es el vestido de graduación de mi hija Mañana es la fiesta que vamos a hacer ¿Mañana? Sí, sí, por lo menos págueme el estropicio que hizo la señorita Susana Para comprarle otro vestido a mi hija No tiene ropa para llevar mañana a su fiesta Bueno, es que no tiene caso Pues si no van a ir mañana Mañana me voy a Cuernavaca y te necesito allá Tengo muchos problemas con los socios del negocio Necesito quedar bien con ellos porque las finanzas van muy mal Pero señora, es la graduación de mi hija Lo siento mucho porque yo te necesito en la casa de Cuernavaca Voy a invitar a los socios, así que déjate de tonterías Y prepara las maletas y lo que vamos a llevar para una semana Señora No, mamá Está bien No tiene caso No importa la graduación Al fin que ya tengo el certificado y eso es lo que vale, ¿no? Mira nada más el relajo que está haciendo esta muchacha Seguramente ya están bien drogados sus amiguitos Y la patrona que no pone orden, qué barbaridad Pero pones poquito alcohol, mamá, porque ya están muy tomados Es una pena Tan jovencita que está Susana Y mírala perdida en esos vicios Siempre tan frívola, tan insensible Es tan diferente a ti, hija Gracias a Dios Y es una antifática, mamá A ver, a ver, ¿a qué hora traen eso? A ver, ya Mis amigos no van a estar esperando a que las sirvientas vengan, ¿sí? Ándale tú, 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 sí, vamos, vamos Vas, vas a servir, ¿sí? No La sirvienta soy yo, señorita Mi hija no recibe sueldo aquí No tiene que servirle a nadie Yo la mantengo Y usted No tiene por qué ordenarle nada Las dos son unas gatas igualadas Las dos nacieron para servir a gente como yo Así que O sirven Esta gata Sirve esto a mis invitados O las dos se largan a la calle, ¿sí? Está bien, mamá Yo llevo eso, no hay problema Estuvo bueno de tantos años de humillación, hija ¡No lo aporto más! ¡No lo aporto más! ¡No lo aporto más! Muchachos, ella es la chacha y le entra a todo Así Muchachos, hagan con ella lo que quieran Porque para ellos es la gata ¡No, mamá! ¡Suéltame! ¡No, mamá! ¡Suéltame, mamá! ¡No les pasas, riquillos! ¡Idiotas! ¡No le hagas nada a mi hija Porque le esparco la cabeza Vete al cuarto y enciérrate No te hagas pausa Que tu hija es igual que tú A todas las chachas les encanta el sexo Pues revuélcate tú con ellos Que no sirves para otra cosa Hija Ay, mamá Vámonos de esta casa, por favor Yo no soporto más Yo voy a trabajar, mamá Pero vámonos, por favor Hija Es que quiero que termines tus estudios Si te metes a trabajar, no vas a estudiar Entiéndeme Sin estudios, siempre estarás en una casa como esta Con distintas patronas, pero Con la misma humillación Lo único que te librará de esto es el estudio, hija Te juro que terminaré la carrera, mamá Estudiaré y trabajaré al mismo tiempo Pero vámonos de aquí, mamá Por favor, vámonos Hija Toleré todo tanto tiempo Solo por verte a ti forjarte un futuro Verte profesionista y Y no una chacha Sometida por unos presos Mamá, nunca te humillará nadie más Nadie volverá a tratarse así, te lo juro Hay límites, mamá Vamos a ponerlos nosotras Lejos de aquí Mamita, por favor, vámonos Por favor Está bien, hija Haz las maletas, nos vamos A ver que nos separa Dios Gracias, mamita Vas a ver, mamá Vamos a estar bien Se lo prometo No tengas miedo Mamá Ya no bebas, ¿sí? Por favor, mamá Ve, todo está sucio No hay nada de comer y nos cortaron el teléfono, mamá No bebas más Todo se fue al infierno Sin dinero Sin marido Ya vendí todo Y muy pronto nos van a echar de esta casa ¿Qué más puedo hacer que seguir bebiendo? Mamá Necesito dinero No hay No hay dinero Mamá, me urge, por favor Ay, por favor, mi hijita Trabaja Vende, vende el coche ¿El carro lo choqué? ¿No te acuerdas? Por favor, mamá El dinero me urge Necesito cuatro mil pesos Ay, ay, por favor No me No me va a reír, hijita Es Es mucho dinero No tengo ni cochinos doscientos pesos Para pagar el teléfono Por favor Si no hubiera invertido mi capital De ese negocio Pero fui una idiota, hijita Nací para Para fracasar Soy una fracasada en todo, mi hijita Mamá, mamá Mamá Estoy embarazada Y necesito el dinero para abortar Ayúdame, por favor No sé quién es el padre No sé qué hacer No quiero el niño Necesito abortar Por favor, ayúdame, mamá No quiero el niño ¿Sabes qué, Susana? Yo Yo no sé qué hacer Nunca supe qué hacer contigo No sé qué hacer Conmigo misma No supe Y ahora sí Y ahora Menos Menos No tenemos nada No puedo hacer nada Por ti ¿No me vas a ayudar entonces? ¿Y a mí quién me va a ayudar? Mi sirvienta tenemos No se lava ropa No sé cocinar ¿Qué puedo hacer por ti? Ojalá te mueras, maldita borracha Sí, sí, sí Eso es lo que quiero, morirme Ojalá me muera pronto Muy pronto, mi hija Muy pronto Mamá Mamá Mamá, necesito el dinero Por favor Mamá Ya te dije Que te pongas a trabajar Búscalo Búscalo por tu cuenta Yo no tengo nada que darte Gracias Gracias ¡Mamá! Mamita Ven acá Mami, traigo muy buenas noticias Siéntate Sí, hija Dime ¿Qué? ¿Te casas ya? Ay, no, no Mamá, no es eso Él ya quiere Pero yo prefiero tomarme las cosas con calma Y disfrutar mi noviazca No, mamá Es otra cosa mejor Bueno, pues Dime qué es Mamá Me ascendieron en la empresa Yo soy ejecutiva Soy jefa de personal Con el doble de sueldo Ay, hija Qué maravilla Ay, eres re importante ya, mija Gracias a Dios Hija, qué orgullo siento por ti Yo soy la orgullosa Yo estoy orgullosa de ti Muchas gracias Hija Oye, pero dime ¿El licenciado fue el que te dijo? Sí Ayúdame a poner la casa Te voy a contar todo Sí, pero dime cómo estuvo todo ¿Se puede, licenciada? Vas, Ali Aquí está el dossier de su nueva secretaria No tiene experiencia Pero la recomiendo el licenciado Gómez Ah, sí Es un favor que me pidió el licenciado ¿Cómo la ves? ¿Te ve que tiene ganas de trabajar? Porque aquí lo que yo necesito es gente eficiente Pues no sé, licenciada Creo que está embarazada Sí se ve muy amolada de dinero Y en la solicitud dice que es soltera Sin estudios Embarazada Bueno, pues no la voy a rechazar por eso, ¿verdad? Aunque la verdad es que es muy difícil para una embarazada Trabajar al ritmo que yo necesito Pero no por eso le voy a negar el trabajo Hay otras dos solicitantes más que esperan Si quiere le digo a esa señora que el trabajo no es para ella No, no, Lisa, no ¿Sabes? Mi madre es madre soltera y tuvo que luchar mucho por mí Así es que, pase a esa señora Vamos a darle una oportunidad Es usted muy buena, licenciada Ahorita la paso ¿Tú? ¿Qué haces aquí? No voy a atenderte, estoy trabajando Yo... Yo vine por el trabajo Necesito trabajo ¿Aquí? Es lo único que encontraba Por favor Perdóname lo de antes, ¿sí? Yo no sabía lo que hay que soportar cuando se siente necesidad Serás mi empleada Estarás bajo mis órdenes ¿Qué? ¿No te apena recibir órdenes de la hija de una sirvienta? He cambiado mucho Y he sufrido Hace tres días que no como nada Vive una vecina horrible desde que... Desde que mi mamá se suicidó Por favor, necesito este trabajo, ¿sí? ¿Y no tienes miedo de que cobré venganza De todo lo que me hiciste en el pasado Ahora que yo soy la que tiene el poder? No, Irene Sé que no lo harás Tú siempre fuiste mejor que yo Ve que te den tu gafete A partir de hoy trabajas en esta empresa Gracias Muchas gracias Es increíble la vida Irene, a base de esfuerzo Pudo superarse Por el contrario, Susana Perdió todo El destino las reunió Como ejerciendo una justicia poética Que nos enseña que tarde o temprano Nuestros errores se pagan Y que todos somos iguales Sentirse superior a otro Es un espejismo Que la vida acaba por disolver Para enseñarnos humildad Amigos Este espacio lo han hecho ustedes Por 18 años Síganlo haciendo, por favor Gracias